... ...ruido y luces anoche en el cielo de Elche para disparar la nid del Alba. Se han lanzado cohetes y palmeras de artificio de más de 100 kilos... ...desde 17 puntos distintos del municipio licitano... ...y con lanzamientos sincronizados en 45 minutos. Todo para dar comienzo y celebrar su gran noche de la alborada. Pero lo que le convirtió en un espectáculo único... ...fue la culminación de la noche con la gran palmera de la Virgen. ...que alcanzó los 250 metros de altura y alrededor de 600 de diámetro... ...dejando un cielo al hilado. Aunque lo más peligroso vino de la mano de esta jaula... ...en la que la gente se mete para lanzar los petardos... ...y crear estas espectaculares imágenes. Pero no todo fue luz y color. Se han registrado 11 personas atendidas durante toda la noche... ...por quemaduras, manipulación de productos pirotécnicos... ...o caídas de cañas. Como este hombre con agujeros en su ropa. Al final todos han sido dados de alta en una noche... ...para sólo disfrutar de los colores.